La Coordinación Estatal de Protección Civil participa con instancias federales, estatales y municipales en los operativos de vigilancia y control de la venta de pirotecnia, informó su titular Enrique Alcocerbasto. Supervisa en la aplicación de medidas en el manejo de fuegos artificiales, pues en cuanto a los establecimientos permanentes, se hicieron las inspecciones y se corrigió lo necesario. El operativo inició este miércoles, abarcó las inmediaciones de las plazas comerciales y sitios de venta instalados en las afueras de tiendas de autoservicio, así como negocios y puestos semifijos del Centro Histórico o la Periferia de la Ciudad, autorizados por el Ayuntamiento. Las visitas se realizan con el personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como del apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, Policías y Unidades Municipales de Protección Civil. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.